Ya. Hoy, jueves trece de junio de dos mil veinticuatro, nos reunimos en este espacio académico de la Fundación Excelencia Liderazgo y Transformación con el fin de realizar la emisión quinientos sesenta y tres cinco seis tres de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y el tema es de suma importancia, es tal vez uno de los hechos más relevantes en el decurso del grupo narcoterrorista ELN contra Colombia, que infortunadamente, por politiquería del señor César Gaviria Trujillo y su impreparado kinder de asesores políticos y de funcionarios públicos de su gobierno, pasó inadvertido en medio de la farsa de las conversaciones de paz en Caracas, en el año noventa y uno, en paralelo con la realización de la Asamblea Nacional Constituyente. Y decimos que es trascendental porque fue un golpe causado al ELN en ese momento dentro de una instalación eclesiástica que corroboraba una vez más la relación de una extensa red clandestina de sacerdotes y monjas de la teología de la liberación con el grupo narcoterrorista. Y era un momento crucial, como lo veremos a lo largo del conversatorio, en el cual el ELN estaba exigiendo el oro y el moro en Caracas, al mismo tiempo que destruía la infraestructura y causaba actos terroristas como parte de la coordinadora nacional guerrillera. Y el señor Humberto de la calle, que era el ministro del interior y el señor Jesús de Jarano, que eran el jefe de los negociadores de paz. Arrodillados completamente ante los bandidos en Caracas, ofreciéndoles un montón de prebendas y los bandidos exigiendo, dándole la responsabilidad al Estado colombiano y de paso demostrando que tenían unas estructuras muy fuertes dentro de las instituciones eclesiales sin que nadie se pronunciara. Y antes, al contrario, la iglesia católica metida de supuesto mediador en el conflicto. Estos son temas que eran ocultos y que, por ejemplo, en la supuesta comisión de la verdad del señor de Rux, ni por imaginación, como se dice coloquialmente, ni por las curvas se ve esta relación que sigue orgánica y fuerte con el ELN. Y que es lo que ha mantenido a ese grupo narcoterrorista con posicionamiento político y sectores nacionales e internacionales de la iglesia católica, ajenos a los preceptos que tiene esta gran institución, dedicados a legitimar el narcoterrorismo. Así de grave es eso, mi corazón, Daniel. Sí, mi coronel, ¿cómo no? Mi coronel, ¿cómo podríamos catalogar la situación interna en todos los campos del grupo terrorista ELN a comienzos de 1991? Muchas cosas coinciden con él. En ese momento, recordemos que no se llamaba ELN, sino Unión Camilista del Ejército de Liberación Nacional, y con ese nombre, con ese distintivo, hacían parte de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y estaban dedicados en esa época a destruir la infraestructura del país, a atacar poblados, a secuestrar de manera conjunta a policías y soldados, a hacer shows publicitarios en la liberación de dirigentes políticos que se prestaban para el show o que los secuestraban, a hacer autosecuestros de periodistas, a secuestrar alcaldes por varios días y luego enviarlos con mensajes de paz, a negociar con el chavismo que estaba fuerte en Caracas y que les había prometido que si en el golpe de estado que iba a dar Chávez en 92 se posesionaba Chávez del poder, inmediatamente les daba estatus de beligerancia a los grupos narcoterroristas colombianos y les ofrecía embajadas y les daba el reconocimiento internacional como estado en lucha. Y la narcodictadura de Fidel Castro moviendo todos los siglos, en medio de esas conversaciones los bandidos viajaban a Nicaragua, a Cuba, regresaban, helicóptero va, helicóptero viene, paralización de operaciones, mejor dicho, un show completo. En tercera medida era abierto y descarado el reclutamiento de estudiantes y de jóvenes revoltosos que estaban empoderados porque habían metido la basa de la séptima papeleta y habían logrado que la constituyente fuera porque fuera. Entonces había unos figurones como la señora Claudia López y otros que no estaban cerca del proceso del ELN, pero otros que sí lo eran y habían estimulado entre las universidades esa actitud contestataria y violenta. Y mientras tanto al interior de la coordinadora guerrillera había un montón de hechos con el recrudecimiento del EPL, la legitimación que le daban estos bandidos a la nueva forma de ver el terrorismo en Colombia, la muerte de Jacobo Arenas, el golpe a Casa Verde, o sea, eran un montón de cosas que estaban sucediendo y todas empoderadas por el terrorismo. De Contera, el ELN estaba encabezando a nivel de Colombia y de Latinoamérica el plan de los 500 años de América, que era una voledad a terroristas sin par que pensaban se realizaría en todo el continente y el paso a que supuestamente los pueblos de América desconocieran en 1992 a todos los gobernantes que curiosamente acababan de hacer constituciones nuevas en varios países, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador. Y entonces que la izquierda por medio de esas revoluciones iba a ser el cambio que tanto sueña el señor Petro y los demás bandidos. El ELN, con esa configuración de unión camilista y con esos acuerdos que hacían en Casa Verde y que han estado formando la coordinadora guerrillera, estaba ocupando áreas también compartidas con la FARC y el EPL porque tenían que lanzar ofensivas coordinadas. Por poner un ejemplo, el asalto a San Carlos Antioquia el 24 de diciembre del año 91, del año 90, perdón, con el fin de causar el impacto de que actuaban en manada, que respaldaban a las comunidades por unos problemas que ha habido en las islas eléctricas y luego el asalto que hicieron también de manera conjunta contra la central hidroeléctrica de Aguas. También el secuestro de los tenientes de la Armada Morris y Alvarado, que lo estudiamos aquí, cometido por los dos grupos en la vía a la costa, asaltos al municipio de Tarazada, donde asesinaron al coronel comandante del batallón, el coronel Fajardo, acciones conjuntas en todo el departamento de Antioquia, o inclusive con un intento de regresar a Urabá, donde inicialmente el ELN lo intentó, pero tuvo problemas con el EPL y las FARC en los años 60, pero luego ya en esta coordinadora guerrillera, como se había desmovilizado gran parte del EPL y hacía parte de la agrupación política Esperanza, Paz y Libertad, y la Unión Patriótica y las FARC habían tomado la decisión de exterminarlos, entonces en el acuerdo de la coordinadora guerrillera le dieron la patente de corso al ELN para que regresara a Urabá y cubriera todo el espacio que ha dejado el EPL. Pero allí tuvieron el problema que veremos adelante del nacimiento de la corriente de renovación socialista, que es un tema interesante de recordarlo hoy, que lo llamaban el boche también. Y luego le agregamos que aparecieron en Cundinamarca, en unas zonas que son de exclusiva presencia de las FARC, por lo menos aparecieron temporalmente, en sitios como San Bernardo y la inspección de Cumaca, que se alcanzan a ver ahí desde la, sobre todo la inspección de Cumaca, cuando uno va a dirección a Arbeláez, perdón, a Girardot, antes de entrar a Fusagasugar, cruza Silvania hacia el sur, occidente, y ahí ve, en la parte alta de la cordillera a mano derecha, el corregimiento de Cumaca. Ahí apareció el ELN, algo que era novedosísimo, pero que indica la razón por qué estaban reunidos estos bandidos en faca cuando les causaron este golpe que vamos a analizar hoy. De paso, apareció un movimiento político, así como decir la Unión Patriótica, que representaba los intereses del ELN, pero que obviamente lo negaban y decían que eran una combinación de estudiantes, sindicalistas, obreros, y que veían por la defensa del petróleo y por los 500 años de América. O sea, eran del ELN, se llamaban a luchar. Y en el fondo de luchar había muchas comunidades eclesiales de bases, promoviendo las bases revolucionarias de masas con el cuento de la teología de la liberación. Pero todo eso se dijo y uno se le puso cuidado. Entonces, esas eran las características muy generales de lo que estaba pasando. Gracias, mi coronel. Ahora, ¿cuál era la geografía de la guerra contra la coordinadora guerrillera Simón Bolívar en Colombia en junio de 1991, según un reporte especializado del periodista Edgar Tellez del diario El Tiempo? Pues mi coronel, ese periodista era un señor que cubría muy asignuamente la fuente y un del público, y generalmente lo acompañaba una señora Rosario Arraso, la era de los periodistas más conocidos del tiempo en ese momento. Ahí había otros que también trabajaban en la fuente, pero dijéramos que estos dos eran los más activos y con los que más contacto tenían las oficinas de prensa de las Fuerzas Militares cuando se trataba de hablar con el periódico El Tiempo. Este señor hizo una radiografía, obviamente con información de la Dirección de Inteligencia del Ejército, de dónde estaban ubicadas las cuadrillas de las FARC y dónde las del ELN, y llegó a la conclusión para contarle al país que entre unos y otros sumaban 73 cuadrillas y añadiendo las dos o tres que todavía quedaban activas del EPL, se podía hablar de 75, 76 cuadrillas de promedio de 60 a 100 bandidos en todo el país. Describió también algo que para el país era novedoso, pero que las Fuerzas Militares lo conocían de larga data, que eran los famosos grupos de milicias bolivarianas que en ese tiempo lo llamaban todavía autodefensas revolucionarias de masas, de las FARC. Y el EPL ya tenía las milicias populares y el ELN tenía, perdón, el EPL las milicias obreras y el EPL las milicias populares. Y también resaltaba que las FARC estaban en formación de lo que llamaban los bloques, que pronto lo oficializaron en la conferencia de 1993, la octava, y que el ELN estaba subdividido regionalmente en lo que ellos llamaban las regionales y las nombraba, la regional Luis Fernando, Giraldo Huiles en Antioquia y Chocó, la Diego Cristóbal Uribe en el norte de Santander y Arauca, la Miguel Enríquez en el Atlántico, César, Sucre, Córdoba, Bolívar y Magdalena, por mencionar algunas. También mencionaba que había cinco regionales más conocidas, todavía hay de mayor fuerza, que eran la Omaira Montoya en el Valle, Tolima, Huila, Cauca, Nariño, Putumayo, Quindío, y que todas esas regionales estaban dedicadas a la construcción de un proyecto muy grande, pero que en especial tenían en la mira la capital de la república, con la regional Oscar Fernando Serrano Rueda. Y luego hacía una descripción por departamentos, en qué departamentos eran más activos, todas estas cuadrillas, y hacía una radiografía de que las FARC, por ejemplo, se calculaba que tenían 5.800 bandidos en total en la parte armada, pero que era imposible cuantificar los que estaban desarmados, porque Jacob Arena ya había dejado antes de morir muy bien estructurado el Partido Comunista Clandestino, los que estaban dentro de la UP, que también eran de las FARC, en su mayoría, no toda la UP era de las FARC, pero sí su mayoría, en especial los cargos directivos y los candidatos en las zonas más álgidas del conflicto. Y también mencionaba que el EPL de manera incipiente hacía parte de esa geografía de la guerra. Muy interesante esa radiografía, que desde luego no era ninguna autoría intelectual ni información muy técnica del periodista, sino un resumen de la radiografía que le han entregado los servicios de inteligencia. Mi coronel, ¿cómo reportaron los medios de comunicación? La captura, la captura en Facatativá del terrorista Edgar Ruiz, alias Gabriel, cabecilla de la regional Oscar Fernando Serrano Rueda del ELN en la capital de la República, el 17 de junio de 1991. Exactamente, mi coronel, la regional Oscar Fernando Rueda, Serrano Rueda, era integrada por estudiantes que heredaron todo ese bagaje que les dejaron los primeros que vimos aquí de Martelena a Barón y otros casos que hemos visto de las redes urbanas del ELN. Entonces uno de esos bandidos cayó en combate con la policía y le pusieron ese nombre a ese grupo en memoria de él. Esa regional estaba con sede en Bogotá, pero se ramificaba, como ya vimos, a Boyacá y otros departamentos. Y tenía la misión de prestarle asistencia política a los grupos que se estaban formando en distintas zonas de acuerdo como consecuencia de los acuerdos que hacían la coordinadora guerrillera. Entonces, aquí viene el tema complejísimo, que de manera sorpresiva las fuerzas especiales urbanas del ejército entraron de sorpresa en un allanamiento nada menos que al centro de pastoral diocesano Ramón Cortés en Facatativá, algo gravísimo, porque supone que la iglesia católica es una institución muy respetable y que cualquiera de sus instalaciones merece el máximo respeto y recogimiento de todos los colombianos, inclusive de las fuerzas militares. Pero la operación se hizo y para sorpresa de los militares capturaron en flagrancia a Edgar Ruiz Gabriel, que era uno de los terroristas más importantes del ELN, que inclusive era muy visible porque se veía en algunas ocasiones con el bandido que meses más tarde fue capturado, Francisco Galán. Lo mismo con otro terrorista que es muy conocido del ELN, que burló la justicia colombiana de todas formas y ahora es uno de los analistas políticos de Colombia, un tal Belandia Jagualia Felipe Torres, que en ese tiempo usaba el cabello largo y se hacía una colita, que era muy conocido por su colita de caballo. Y otros bandidos importantes de las cuadrillas del ELN que han venido a Bogotá a una reunión secreta a planear una cantidad de actividades de todo el ELN a nivel nacional y cualquiera pensaría, pues eso lo hacen en el monte, a escondidas. No, pues qué sitio más seguro que un centro pastoral diocesano con ciertas disculpas. Y estaba también otra terrorista que ahora le hemos visto por ahí en las mesas de conversaciones del ELN, cuando fueron a darle vueltas al general Padilla, al general R. Averbel, ahí estuvo esa. Gloria Hernández Torres, alias Marta, del Comando Central, nada menos. Otra, Jacqueline Campos, que venía de Bucaramanga. Gloria Nieves, alias La Negra, responsable de salud del ELN a nivel nacional. La médica, Raimundo Rueda, alias Segismundo, representante de las milicias y del ELN en Bucaramanga. Y Fabio Almanza Raúl, de la cuadrilla Lorenzo Alcantuz, de la zona del Socorro Santander. Entonces, era una reunión de bandidos muy importantes y estaban aprovechando la complicidad con sectores de la Iglesia Católica que obviamente tuvieron la disculpa, como lo veremos más adelante. Entonces, esa operación se inició desde el lunes, desde el sábado por la tarde y terminó el lunes a la madrugada porque se hicieron allanamientos no solamente en el centro pastoral, sino también en otras viviendas de donde se tenía información o contactos o se sabía que había contactos del ELN. Entonces, uno mira y esta gente avanzaba rápidamente construyendo todo un proceso revolucionario a 40 minutos de Bogotá en una ciudad que aparentemente no tenía nunca ningún problema. Y además, el descaro y el cinismo es que ese seminario o ese centro pastoral Dios de Cerno queda a escasos 500 metros, 400 metros del batallón de comunicaciones, en esa época Escuela de Comunicaciones y ahora ya tiene ahí una brigada completa, es un cantón completo de tropas de diferentes especialidades, pero en ese tiempo era la Escuela de Comunicaciones y tenía esa escuela, también tenía jurisdicción y era increíble que tuvieran esa, o sea, y estos bandidos de reunirse, pero claro, estaban aprovechando la neutralidad, entre comillas, de la Iglesia Católica y los acuerdos que tenían con el gobierno Gaviria para iniciar diálogos de paz mientras ellos planeaban destruir el país dentro de una sede donde se supone que solo salen mensajes de paz, amor y convivencia con los colombianos. Así de grave eso, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál es la evidente relación de sacerdotes que son lobos con piel de oveja y militantes del ELN que se asociaron con los terroristas de la regional como Óscar Fernando Serrano Rueda de este grupo criminal y banduleros capturados en el municipio de Facatativá en junio de 1991? ¿Y cuál es la correlación de estos hechos con las simultáneas conversaciones de paz en Caracas? Es como usted mismo lo hace, lo dice en la pregunta, mi coronel. Mucha tela para cortar. Ya debería tener para hacer un solo programa, pero resumámoslos de la siguiente forma. Cuando se hizo el allanamiento llegaron las tropas y le dijeron al sacerdote responsable de la administración de esa sede que se iba a registrar el edificio. El sacerdote llama César Huertas. Él tranquilamente dijo que no tenía ninguna ofensión. Como dicen los paisas, bien pueda siga. Ya pues se había hecho todo la toma del dispositivo. Habían aparecido los comandos con sus informes especiales. No sabía si estos bandidos estaban armados o no. Y además, tropas uniformadas del batallón de comunicaciones habían asumido un dispositivo a la redonda. Le han advertido a todos los habitantes de las viviendas aledañas que nadie podía entrar y salir hasta que no se cierran todos los registros de las viviendas por temas de seguridad. Entonces, el padre de su huerta dijo que bien pueda siga cuando el comandante en la tropa le preguntó obviamente y ya identificaron los bandidos y se dieron cuenta que la famosa reunión de temas de familia que venía a ser una organización social de la pastoral social de la iglesia con unos documentos en que las agendas llevaban por encima ese logo y decía que reuniones y que asamblea no sé qué de la familia y de la pastoral social ya vieron los cuadernos de lo que había eran todos los planes de LLN y conversaciones y resúmenes de lo que estaban tratando en esa reunión y cassettes que estaban grabando y planes completos. Entonces, el curita dijo a mí que me esculquen yo no sé fue que ellos pidieron el alquiler del salón para hacer un conversatorio de familia y unos análisis y nosotros lo alquilamos sin saber qué es y pues ese cuento no se lo come sino el que lo esa respuesta no la da sino el que dice ¿no? Porque pues cualquiera entiende que ahí había una complicidad total y que estaban escondiendo los bandidos y se hizo el allanamiento se capturaron esas personas que ya mencionamos inclusive se hicieron allanamientos en el seminario San Juan Apóstol que queda contigo al lugar para ver qué qué otra evidencia hay allí parece que no encontraron nada en el seminario pero sí se notó que había alguna correlación de un lado con el otro entonces cuando ya los medios de comunicación tuvieron acceso al lugar fueron le preguntaron al sacerdote Álvaro Torres que era miembro de la diócesis de Pacatativá que en el fondo era el encargado de coordinar cualquier uso de las instalaciones eclesiales para temas comerciales y ese resultó más tranquilo nosotros alquilamos no sabemos y cómo hacemos si uno no le pregunta a nadie de qué es y eso no es trabajo nuestro de ser miembro de inteligencia entonces ese fue un golpe demasiado grave usted me pregunta que qué relación tendría con lo que se estaba negociando en Caracas y ahí es donde se nota la politiquería la descomposición moral y la falta de foco que han tenido los negociadores de los gobiernos en cada época frente a la realidad del conflicto con una situación tan grave y la iglesia católica es que de mediadora en esos diálogos pues lo que ha debido hacer el gobierno es pararse en la raya y hacer a un lado a la iglesia y decirle bueno hasta que no aclaren ustedes esta cosa no podemos teniendo no eso no pasó nada el señor Gaviria con su afán de ser secretario de la ONU era su gran ambición y por lo menos logró la de la OEA después y con Pablo Escobar que lo tenía en jaque y con el afán de que él era el que había hecho ya la paz con el M19 y la papeleta y la constituyente y que esa constituyente le importó un pepino eso que pasó lo minimizó y hasta ahí llegó un tema tan grave que demostraba por dónde era aquí el agua el molino adelante mi coronel mi coronel cuál es la lectura político estratégica de la noticia publicada en el diario el tiempo tres semanas después de la contundente golpe a los terroristas de alto perfil del ELN en el municipio de Facatativá y desde luego cuál sería la correlación de estos hechos con las simultáneas conversaciones de paz de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar en Caracas si el gobierno nacional tuvo en cuenta las graves revelaciones de esos documentos incautados en la operación en el centro pastoral católico pues mi doctor en el comienzo por lo último el gobierno nacional no tuvo en cuenta nada de lo que allí decía porque es que lo grave no es que se capture al bandido porque al fin y al cabo es un terrorista y dijéramos que había engañado a los curitas lo grave es que en un centro diocesano que repetimos debe salir es línea de paz amor integración convivencia beneficio social etcétera a favor del pueblo se estaba planeando toda la nueva ofensiva estratégica del ELN a nivel nacional se estaban planeando nuevos golpes y todo eso estaba en los documentos y de remate como si le faltara una cereza al pastel se estaba planeando qué hacer con el famoso parche o coordinadora o CRS o corriente de renovación socialista que se estaba formando en la costa atlántica con el terrorista León Valencia y otros bandidos muy conocidos que han sido del EPL que han integrado la unión camilista del ejército de liberación nacional y que estaban proponiendo desmovilizarse de ellos en solidaridad con los antiguos compañeros del EPL para que el ELN volviera a ser únicamente ELN sin la UC y de ahí nació efectivamente la coordinadora perdón la corriente de renovación socialista entonces en los documentos incautados estaba toda esa información estaba todo lo que ellos planeaban de cómo manejar las conversaciones de paz en Caracas sin entregar las armas y eso era gravísimo porque insistían en ese momento como lo insisten ahora que ellos no entregaban las armas estaban los planes para sabotear la asamblea constituyente y para utilizarla como método de difusión propagandística y estaban también medidas de coordinación para lo que ellos llamaban la continentalidad de la lucha integrados con remanentes de Alfaro Vive Carajo remanentes que quedaban del Frente Patriótico Manuel Rodríguez de Chile y remanentes de los montoneros de Argentina entonces eran muchas las las informaciones que hay allí de ese valor y como se nota por esta noticia definitivamente como el gobierno nacional se hicieron los de la vista gorda es obvio que esta noticia o esta información fue filtrada por los organismos de inteligencia y se le entregó al tiempo eso en cualquier parte del mundo hubiera sido una bomba en el buen sentido de la palabra que hubiera bloqueado esas conversaciones con la corriente de renovación socialista pero aunque créase o no como decía el adagio de los años 60 colocando cosas increíbles en los medios de comunicación no pasó absolutamente nada se siguió hablando era de lo que se negociaba en Caracas y de lo que se hablaba y que iba a haber Ceci al Fuego que no iba a haber pero que la coordinadora guerrillera seguía destruyendo el país que lo que se necesita es la paz y que le dieran espacio en la constituyente y un montón de cosas que no tenían nada que ver con lo grave que se detectó ahí y ahí terminó no pasó nada y luego ya apareció la corriente de renovación socialista y se desmovilizó y como ya pues posteriormente se rompieron los diálogos con la muerte en cautiverio del señor Argelino Durán Quintero esto pasó al olvido pero hoy lo traemos y lo ponemos aquí de primer plano porque los periodistas le preguntaron en Caracas a los negociadores del ELN que le explicaran al país que era eso del parche o el boche que decían ellos en forma interna y a la final se convirtió en coordinadora en corriente de renovación socialista de una delincuente que también aparece de vez en cuando por ahí en las negociaciones una tal Marta Lucía González imagínense lleva 34 años negociando con el ELN y ponen a ineptos politiqueros a que se sienten con ella a negociar la paz ahora en Cuba imagínense ustedes las vueltas que les da si tiene toda la experiencia del mundo es en ese tiempo esa señora decía bueno sí ya ustedes lo descubrieron porque en los medios de comunicación se publicó sí es cierto estamos en una división interna pero estamos tomando medidas oigan eso estamos tomando medidas no dijo cuáles pero dijo que estaban tomando medidas para remediar esa situación que era una discusión democrática interna de la organización y con eso se dio a entender que estaban divididos que había problemas graves seguramente por un narcotráfico que es por lo que pelean los bandidos siempre por el botín pero no pasó nada más le preguntaron por el tal Ruiz ese capturado y en lugar de decir la gravedad del asunto que estaba metido en una instalación eclesial lo que contestó es que nosotros los revolucionarios sabemos que en cualquier momento estamos dispuestos a ser capturados que es que dentro del ELN hay unas fracciones sí pues claro porque somos una organización democrática hay distintos puntos de vista pero lo que se decida finalmente es lo que hace toda la organización o sea la respuesta a flor de labio y le dio la vuelta al asunto entonces se concluye mi coronel que la iglesia en Caracas era mediadora mientras en Facatativa era incitadora y Manuel Pérez el cabecilla es que generalmente en todos los conflictos del mundo esos mediadores súper voluntarios están defendiendo sus intereses no los intereses de los que de los que pretenden defender correcto mi coronel ¿cuál era la conducta del ELN en el departamento del César mientras que en el país fronterizo vecino se negociaba la paz con el laxo gobierno Gaviria pese a las graves revelaciones de los documentos incautados en Facatativa mi coronel esto es como para Ripley eso es como si apareciera Roy Barreras en este momento hablando de transparencia política haciendo el símil el departamento del César se convirtió en el epicentro de acciones del ELN por lo que usted acaba de nombrar por su ubicación geoestratégica al pie de la Sierra del Perijá la cercanía con Venezuela la irradiación que podía hacer hacia la Guajira y el resto de la costa atlántica la cercanía con las dos sierras la Nevada y la Perijá el contubernio que tenía ya con las FARC en la cuadrilla 41 y 19 la cercanía con el EPL en el sur del César en Aguachica Pedalla y demás y el control que estaban ejerciendo sobre los alcaldes para obligarlos a entregar el dinero público entonces a todas esas actividades le sumaban el terrorismo permanente los secuestros etcétera y aquí vemos dos de los muchos casos tomamos apenas dos para ilustrar a la audiencia de lo grave que estaba pasando en el César y que explica en parte la aparición de esos grupos armados ilegales que después sembraron el terror en el César a nombre de la supuesta derecho los más llamados paramilitares pues es que en Aguachica tuvieron el cinismo de secuestrar a unos alcaldes otros amenazarlos y con lista en mano comenzaron a publicar que le pedían al gobierno nacional que investigara a los alcaldes de San Alberto San Martín Río Doro Pelaya Pailitas Curumán y Chiriguaná o sea todo el sur del César y que los investigaran o si no que ellos tomaban las medidas revolucionarias y ya sabemos cuáles son porque ellos tenían unas informaciones habían secuestrado algunos habían hecho chavos para liberarlos y que también había unos concejales y unos personeros de algunos de esos municipios y el director de un hospital regional en Aguachica que les debían cuentas a ellos al ELN entonces que el gobierno tomara acción o de lo contrario ya sabía lo que pasaba ese mismo día tropas de la policía y el ejército capturaron a varios bandidos del ELN que estaban en ese momento colocando unas cargas explosivas en la vía de Bosconia a Caracolí y tenían otras emboscadas montadas contra la segunda brigada de unidades militares que se movían ese plan se desarticuló pero era una coordinación permanente entonces cualquier lego en la materia se pregunta ¿cómo así que el gobierno Gaviria ante hechos tan graves sigue arrodillado ante los bandidos en Caracas diciéndoles que hagamos la paz y negociemos los encuentra metidos en un seminario planeando destruir al país y de remate en la zona fronteriza haciendo todos estos actos amedrentando las autoridades y colocando acciones criminales y el gobierno seguía negociando como si nada y los periodistas únicamente se limitaban como vemos aquí a escribir titulares y a publicar el artículo exclusivo pero no atar una cosa con la otra necesariamente hay algo que no es claro y que indica que se estaba manejando desde el alto gobierno del señor Gaviria una narrativa un discurso favorable a esto con el cuento de que era el kinder transformador que llegaron un poco de teteros que no tenían ninguna experiencia en el manejo del país a demostrar que ellos tenían las políticas de cambio y la transformación y pues con el paso del tiempo nos damos cuenta que todos estos sujetos lo que son es parte del problema y no de la solución ¿en qué forma los terroristas presidentes movilizados del EPL manipulaban su calculada rendición frente a la laxitud del gobierno de César Gaviria decía 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 el presidente Truman de Estados Unidos que los gobiernos se desprestigian y hasta se caen no solo por malos sino por débiles y el gobierno de César Gaviria fue malo y débil como había firmado con el EPL para que entraran a la asamblea constituyente que tanto le convenía a él para pasar a la historia como el transformador y con el cuento de que él representaba las ideas de Galán del nuevo liberalismo y otras mentirijillas bien manejadas entonces los bandidos del EPL algunos todavía estaban presos otros ya estaban por fuera varios municipios y estaban recibiendo casa, carro y beca por cuenta de los colombianos como lo hemos visto en otros episodios recibiendo ingentes cantidades de dinero para sostener cada bandido de esos que siguiera hablando de que estaba empeñado en la paz y otros estaban presos especialmente en la cárcel de Tardera en Cartagena porque no los podían sacar así de la noche a la mañana hasta que no se les cesara procedimientos penales y se hiciera todo el trámite administrativo de las boletas de salida de la cárcel y también las resoluciones y las notificaciones a los organismos de seguridad y meterlos dentro de los proyectos que tenía el Estado en ese momento para resocializarlos pues eso tenía un proceso una demora eran varios y había que hacerlo organizadamente entonces organizar una huelga de hambre en la cárcel de la Tardera en Cartagena en lugar de agradecerle al país que les había perdonado todos esos crímenes y les había reducido la pena entonces salió Colombia a deberles porque era que el que no estaba cumpliendo era Colombia y ellos eran revolucionarios que tenían que respetarle su condición y ahí aparecen los nombres de unos bandidos de esos que estaban presos en la cárcel de Cartagena y lo que hicieron fue fomentar ese desorden y ya los que estaban por la calle organizaron manifestaciones y rodearon los sitios públicos y anunciaron que pues si no les cumplía les tocaría regresar a la guerra pero el señor Gaviria en medio de su politiquería y su afán de ser premio Nobel de paz y lo que él buscaba pues lo que hacía era que estaba concentrado en la asamblea constituyente y que ya había nombrado a unos delegados que fueron los que después terminaron en La Habana 20 años después entregándole el país a las FARC y entonces los delegados eran los que hablaban con ellos y si eran inexpertos e incapaces en La Habana 20 años después imaginemos los 20 años más jóvenes recién salidos de las universidades sin una formación de estadistas frente a esos bandidos experimentados negociando la paz esa es otra parte que no nos cuenta el señor de Rux y cómo se hizo esa paz y cómo el EPL y los desmovilizados del M19 hicieron lo que les dio la gana e impusieron en la asamblea constituyente lo que quisieron mientras el ELN y las FARC también por su parte decían que esa asamblea no les servía que necesitaban 12 puntos y seguían destruyendo el país porque no les daban el chico de cambiar el país a su medida ¿cuáles eran las monachonas ofertas del gobierno Gaviria a los terroristas de la coordinadora guerrilla Simón Bolívar en Caracas y cuáles las destempladas y desprestigiadas declaraciones de dignidad de vitrina que daban a los medios de los novatos integrantes del llamado Kindes de Gaviria desde las altísimas posiciones del Estado pues ahí apareció el viceministro de gobierno Andrés González Díaz que después llegó hasta ser gobernador de Tundinamarca y hoy en día es uno de los politiqueros con más influencia en las decisiones nacionales apareció con el cuento ya trillado y mentiroso que escuchamos siempre que hay diálogos con grupos terroristas es que no se puede aprovechar este paréntesis para destruir el país porque estamos en un proceso de cambio y hay que buscar la paz y es lo que necesita Colombia si nos preguntamos en esta sala todos los que estamos aquí presentes más quienes nos escuchan y quienes nos escucharán ¿cuántas veces hemos oído esa misma frase de diferentes negociadores en distintas épocas? eso es el mismo cuento de siempre el gobierno va a buscar la paz y eso no significa que la guerrilla puede hacer lo que quiera eso lo dijeron en ese momento pero paralelamente en Caracas ese mismo día estaba diciendo a la guerrilla que estaba reunida ya le estaban diciendo los delegados del gobierno que el gobierno buscaría la forma de asegurarles cupos en el nuevo congreso de la república a todos los guerrilleros que se han desmovilizado el M19 y el EPL y que se estaba evaluando la posibilidad que si la FARC y el M19 y el ELN se sometían ahí mismo entonces también les darían cupos eso dicho en términos coloquiales con lenguaje muy colombiano se llama una vagabundería adelante mi coronel ¿cómo interpretar la doble moral de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar frente a la debilidad del gobierno y la falta de estrategia oficial que los mismos días que de su cuadrilla asesinaban en Colombia 15 uniformados integrantes de la Armada Nacional y de la Policía Nacional sus voceros decían en Caracas que confiaban en un pronto acuerdo de paz miren ustedes esto tan curioso como vemos la captura de los delincuentes en en Facatativá ocurre el 17 de junio se destapa todo eso que sabemos ya el presidente Gaviria lo sabía porque el comandante de la 13 brigada y el comandante del ejército obviamente le informaron de la gravedad de lo que se había encontrado en ese seminario pero él se hizo el de la vista gordo y no dijo nada y al día siguiente al día siguiente el 18 los bandidos de la coordinadora guerrillera dicen tranquilamente en Caracas porque como hacían lo que les daba la gana ellos confiaban en que había que lograr un porto acuerdo que ellos llevaban unas fórmulas muy interesantes el de cese al fuego tenía que ser ya porque si no había cese al fuego entonces ellos no podían hacer nada entonces se reservaban el derecho de de asesinar a los colombianos en primavera como lo hacían y ese mismo día en el Meta y en Sucre en el departamento de Sucre y el Meta ocurrieron dos emboscadas demoledoras en la del Meta asesinaron a seis soldados y en la de Sucre asesinaron a nueve policías un oficial y ocho agentes pues fue un hecho son hechos gravísimos que cualquier gobierno que tenga dignidad y que no pretenda sacar réditos personales pues para ese show los manda freír espárragos y toma decisiones fuertes inclusive reactiva las órdenes de captura contra esos bandidos pues no no pasó nada absolutamente nada por el contrario los bandidos siguieron hablando de que tenían que hacer la constituyente no la que estaba pasando porque no tenía valor sino la que ellos querían con sus doce puntos y presionando al país y no pasó nada nada y ahí los tenemos todavía y todos esos delitos quedaron en el olvido mi coronel ¿cómo interpretar entonces que igualmente ese día los terroristas en Caracas anunciaron estar dispuestos a ceder mientras el departamento del Cesar destruían un poliducto causando grandes daños al ecosistema y pérdidas a los activos de la nación? mi coronel como se trataba del inicio de las conversaciones en Caracas después del show que hicieron aquí en Bogotá en contubernio con la embajada venezolana que se prestó para que llegaran tres terroristas uno del ELN otro de las FARC otra de la tal Lucía del ELN llegaran allí y montaran un show que se habían tomado la sede diplomática y entonces ahí no podía entrar la policía ni el ejército y la sede diplomática en el show bien montado ayudándoles que claro que Venezuela era parte de la mediación y que ahí estaban disponibles después con el paso del tiempo se comprobó un montón de cosas que había una complicidad bien seria del señor Pompeyo Márquez que ha sido guerrillero en los años 60 en Venezuela de bandera roja y ahora era el canciller y nuestra embajadora en Caracas era la señora Noel Misanín otra politiquero oportunista que tampoco tenía claridad de que había que defender el país y Gaviria la había enviado allá porque tenía la cara bonita y podía manejar al señor Pompeyo según la la visión de Gaviria pero uno entiende que era para quitársela de encima porque sabía que era una competidora fuerte que le podría aguar el el show y entonces era mejor darle un puesto diplomático y ponerla allá y la señora pues vaya a hacer el show entonces en esos días que estamos hablando que era ese va y viene las FASDI y el ELN coordinadora dijeron allá en Caracas es que nosotros siempre hemos estado dispuestos a ceder en los diálogos de paz pero es que que no se es el gobierno es que tienen que parar las operaciones militares y dejarnos en las zonas que nosotros nos organizamos todos sabemos que era que en ese momento el narcotráfico estaba disparado y que lo que necesitaban era que les despejaran las zonas para poder seguir reclutando extorsionando y lo mismo de siempre o sea nada nuevo bajo el sol entonces el general Botero que era el ministro de defensa que ya estaba próximo a salir porque ya le han dicho que él era de transición mientras nombraban a un civil que ya se sabía que iba a ser pardo rueda pues dio una de las últimas declaraciones y dijo que eso era un show que el ejército no podía parar las operaciones que lo que había era que perseguir los bandidos una cosa se hablaba en la mesa en Caracas pero que los bandidos había que combatirlos y paralelamente ese mismo día que estaban hablando de ceder entonces destruyeron el poliducto en el sur del Cesar causaron más derrame de gasolina daños a la infraestructura daños al medio ambiente pero ellos querían la paz y estaban dispuestos a ceder entonces como vemos una gran cantidad de hechos que demuestran lo contrario y que nos ponen a pensar la gravedad del asunto derivada de la falta de carácter y falta de claridad estratégica de los diferentes gobiernos para negociar con los terroristas en este caso el del señor Gaviria mi coronel igualmente que lectura podemos hacer de que al mismo tiempo que los terroristas de la coordinadora guerrillera prometían pasos creíbles para la paz estuvieran también dinamitando un tramo de la red ferroviaria en el municipio de fundación y aduciendo ante la asamblea constituyente que todos estos actos criminales ocurrían por culpa del gobierno es que mi coronel hay varias cosas así como dinamitaron el poliducto y causaron daños en el sitio Algarrobo es un corregimiento de fundación Magdalena que queda en límites con el departamento del Cesar en la parte baja de la sur de la cordillera mejor de la Sierra Nevada allí por ahí pasa una línea ferroviaria que une a la Guajira con Santa Marta para el tema del carbón principalmente la sacada del carbón de allá de la Guajira resulta que ahí dinamitaron la vía ferroviaria para sabotear eso y para exigir que les pagaran extorsiones la multinacional carbonífera entonces grave porque estaban diciendo en Caracas que estaban dispuestos a ceder y que la paz y al mismo tiempo reunidos en un seminario planeando destruir el país y el gobierno mirando para otro lado pero lo más grave es que otro tema que no habíamos tocado y que lo traemos a colación en esa época la región del Carmen de Chucurí San Vicente de Chucurí se volvieron un verdadero infierno y fue cuando lograron el ELN y parte de las FARC dividir completamente las familias con la incidencia muy fuerte de un cura de apellido Beltrán que era pues obviamente ese grupo que estaba promoviendo la división de las personas entre amigos del ELN y enemigos del ELN y lo logró entonces era tan grave el asunto que hasta hermanos que estaban en los dos bandos iban y se colocaban minas quiebra patas al entrada de las casas de manera mutua y simultánea y fueron muchísimos los campesinos de Chucurí Santanderiano que padecieron efectos de las minas que cayeron heridos o muertos por la activación de esos artefactos explosivos entonces el comandante de la segunda división de la segunda división del ejército que era el general Janine Díaz antes a quien le hicieron un atentado terrible con un carrobomba ahí en esa instalación y luego fue San Miguel Buenaventura pues pusieron el dedo en la llaga y dijeron esto está grave aquí y después llegó Bedoya Pizarro con la misma línea y destapó ese problemonón que había en Santander pero el señor Gaviria miraba para otro lado y seguía hablando de paz con el ELN mientras en el Chucurí Santanderiano estaban asesinando campesinos arraudales desplazando gente robando en las fincas y como le digo un sacerdote metido hasta los puétanos con este grupo criminal allá y de remate tuvieron el cinismo a decir en Caracas que todo lo que estaba pasando en el Carmen de Chucurí no era culpa de ellos que estaban promoviendo el terrorismo sino que era culpa del Estado que permitía la existencia de paramilitares entonces la gente que se defendía de toda esa acción criminal no eran campesinos que estaban protegiendo sino eran paramilitares o sea el mundo al revés y el gobierno legitimando eso adelante mi coronel mi coronel podrían quienes integraron el impreparado y laxo gobierno de César Gaviria explicar a los colombianos las razones por las cuales en la asamblea constituyente se crearon circunstancias especiales para los terroristas desmovilizados y para los cabecillas de la coordinadora guerrillera y que tuvieran espacios de opinión sobre los cambios que vendrían a la carta política por la respuesta de estos carteles de narcos comunistas como fue el secuestro de tres congresistas entre ellos dos parlamentarios integrantes de la comisión de paz pues mi coronel eso es algo que sería muy difícil que lo pudieran explicar ellos porque primera me dieran una cantidad de impreparados oportunistas que le hicieron mucho daño al país con el cuento de bienvenidos al futuro del señor Gaviria y hoy que ya han pasado 30 años largos se puede examinar los hechos sin ningún apasionamiento del momento y ver con resultados tangibles que eso fue letal para Colombia en ese aspecto el gobierno del señor Gaviria fue con el apagón como lo fue con la lucha contra Pablo Escobar o sea fue un gobierno pésimo pero hoy es uno de los que decide y dirige por el país y le está abriendo cupo a los hijos para que lleguen a ocupar el sur de Bolívar increíble pero es lo que tenemos entonces anunció la asamblea constituyente que estaba reunida al dijéramos a la sombra de lo que estaba orquestando Gaviria desde el palacio porque eso era coordinado lo que el M19 imponía en la en las reuniones de la asamblea y lo que se ventilaba desde el palacio en torno a sacar esa constituyente igual que igual que Santos tenía ese afán de firmar lo que fuera Gaviria andaba en la misma locura igual que Belisario Betancur andaba desesperado entregando desamnistías y ofreciéndose de mediador en Centroamérica y buscando la bendición de los gringos en ese tema para él pasar como a la historia como el salvador Gaviria andaba en las mismas o sea que la enfermedad es compartida de varios entonces movieron cielo y tierra para que la asamblea se ratificara que había cupo para los bandidos que se han desmovilizado entonces en un asomo de dignidad de vitrina el señor Gaviria cuando se vio contra la pared le dijo a sus delegados que dijeran que no había posibilidad de que quienes hasta ahora estaban negociando la paz entraran a esa asamblea porque ellos estaban negociándonos y no se habían desmovilizado entonces antes de que se hiciera público lo que decía Gaviria los bandidos se anticiparon claro y dijeron porque como tenían sus agentes de inteligencia infiltrados entonces votaron el as sobre la mesa y Iván Márquez dijo desde Caracas que le exigían a la asamblea constituyente que como ellos no estaban de acuerdo con esa asamblea constituyente en su contenido más y en que hubiera una asamblea constituyente entonces que pararan las discusiones que estaban abriendo de la constitución y que el gobierno les prestara todo el el concurso y les diera el espacio para ellos venir a explicar en la asamblea nacional con transmisión en directo por todos los medios de comunicación que era lo que ellos querían y a lo que se comprometían si el gobierno se comprometía a dejarlos participar en esa asamblea pero no para entregar las armas y desmovilizarse no 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 era únicamente para que se acordara esa constitución como ellos decían y luego entraban a analizar cómo era la dejación de armas nunca entrega pero que lo ideal era que las armas siguieran en poder de ellos hasta que se cumpliera todo lo que decía la constitución que si eso se demoraba 30 40 50 años no había problema pero que ellos estaban ahí con sus armas garantes de la nueva constitución entonces Gaviria pues inmediatamente tomó la decisión de decir que no que eso no se podía pero se le anticiparon porque tenían agentes de inteligencia metidos por todos lados ¿cuáles fueron las medidas ambiciones de los narcoterroristas de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar exteriorizada durante el show comunitario consentido por el gobierno de Gaviria en el municipio de Maceo Antioquia para la liberación de los dos congresistas pertenecientes a la comisión de parte del parlamento? Es que mire esa pregunta nos da para pensar en algo muy serio que el gobierno de Gaviria efectivamente fue el lapso irresponsable y falto de visión estratégica de lo que ocurrió en el país resulta que en paralelo a esas peticiones absurdas que hacía Iván Márquez que no eran peticiones sino imposiciones sabiendo que en esa asamblea constituyente ya estaban sacando muchas ventajas pero que declarando en rebeldía sacarían más secuestraron primero a Argelino Durán Quintero por allá en Santander eso lo secuestró el EPL y en en Norte de Santander y en Santander del Sur o Santander secuestraron a dos congresistas que hacían parte de la comisión de paz recuérdese que tan pronto se activó la constituyente esa constituyente nos lo han dicho aquí varias veces los especialistas le pegó la puñalada al congreso entonces quedó el país en congreso y tuvieron que nombrar un congresito y de ahí salieron unos personajes de esos que han hecho daño al país siempre desde el parlamento como los nuevos congresistas entonces ahí estaba la comisión de paz que supuestamente era la verificadora de se estuviera cuadrando en Caracas desde el congreso y fueron secuestrados dos personajes de esos fueron secuestrados en Santander y comenzó ese tira y afloje y volvemos a la debilidad de carácter del señor Gaviria es que en lugar de romper esas conversaciones con los bandidos y ordenar capturarlos y al ejército que entrara nuevamente a las zonas que les había dado espacios entonces aparecieron los secuestrados los dos senadores los dos congresistas aparecieron no eran senadores eran desrepentantes de la cámara los dos congresistas aparecieron en el municipio de Maceo Antioquia y allí dos estructuras del ELN una la Bernardo López Arroyave y otra la María Cano anunciaron que los liberaban y que tenían unos mensajes para el país entonces el primer mensaje era que escucharan por radiotelefono al cura Pérez y pasó el cura Pérez al radiotelefono y apareció con los que Gaviria envió a hacer el show incluida la Cruz Roja y desde luego la delegación de la Iglesia Católica que nunca falta en eso curiosamente donde una de las cuadrillas llama Bernardo López Arroyave un cura y la otra Manuel Pérez Martínez y el otro Manuel Pérez Martínez que era un cura que estaba vivo que estaba promoviendo el terrorismo y él pasó y les dijo lo mismo que ya sabemos siempre que dicen que ellos están dispuestos a la paz pero que el Estado tiene que comprometerse a combatir la guerra sucia a combatir los paramilitares a juzgar a no sé quién que ellos exigían que el ejército cumpliera con los acuerdos porque es increíble que cuando iban a liberar a los secuestrados estuvieron a segundos de enfrentarse con el ejército entonces que cuáles eran los pactos del gobierno o sea todo malo que él inclusive había tomado contacto con los alcaldes para decirles que había que humanizar la guerra o sea todo ese discurso enredador del ENE y de remate el alcalde del municipio Cisneros dijo que a él si le han contado que por ahí estaban pero que podía ser como dirigente si él no tenía fuerza para contrarrestar eso que además eso era un problema del Estado y que eso no se solucionaba combatiendo la guerrilla y negociando con ella o sea show completico y de remate como si faltara otra cereza al pastel el ELN exigió que el gobierno nacional si quería hacer la paz con ellos cambiara a todos los negociadores que estaban en Caracas del gobierno porque esa gente no daba la talla y que si ellos tenían que revaluar alguno pues lo revaluaban pero que lo más importante era que el gobierno enviara a Caracas a personas dispuestas a hacer la paz y que ese era el mensaje principal que mandaban con los dos parlamentarios entonces como dice el dicho mi coronel cójame ese trompito en la uña y hágalo bailar ¿Qué explicación lógica habría para que terminar a la segunda ronda de conversaciones en Caracas entre los delegados del gobierno Gaviria y los terroristas de la coordinadora de la guerrilla Simón Bolívar para que se rechazara la ida de estos delincuentes a la sede de la constituyente y se siguiera conversando sin concretar avances significativos pese a los elevados costos de este show en todos los sentidos para el país pues respuesta lógica no hay ninguna simplemente la debilidad de carácter de señor Gaviria aspirando a sacar ventajas la ventaja estratégica obvia que obtuvieron las FARC el ELN y el EPL en esas conversaciones la incapacidad de la prensa del momento para presentar analíticamente los problemas la ausencia total del análisis de todos esos especialistas en lo divino y humano que aparecen por televisión y por la radio hablando cada vez que hay procesos de paz y la ignorancia completa del pueblo colombiano frente al destino que se estaba jugando el país en esas conversaciones al mismo tiempo que se reformaba la constitución que ni siquiera la conocemos y ya estamos de acuerdo que la reforma otra vez entonces los hechos indican cosas graves que el señor Gaviria como lo acabamos de decir se vio obligado a decir que era imposible hacer una tregua en todo el país segundo darles espacio a los bandidos que fueran la constitución escucharlos no para que se comprometieran sino para legitimarlos más como si ellos fueran las que fueran imponer las condiciones que nosotros venimos a escucharlos para que ustedes nos escuchen y les dejamos todas las ideas si ustedes no desarrollan eso nosotros seguimos con las armas pero si desarrollan todo eso también seguimos con las armas hasta que se cumpla todo lo acordado que fue lo que finalmente lograron en Cuba parcialmente y ahora quieren más todavía entonces miren ustedes cuánto tiempo llevan en la misma cuántos negociadores se han sentado y cuántos señores como el general Mora como Humberto de la Calle como el general Naranjo como Sergio Jaramillo y como Frank Perl han ido a arrodillarse ante esos bandidos y no han entendido lo que ha pasado a pesar de que aquí están las pruebas en internet y en documentos y en archivos y en libros que han hecho personas que tienen la claridad de lo que pasa y nadie de los que van a negociar ni siquiera conocen esto estamos seguros que si hoy le preguntan a estos personajes que acabamos de nombrar si recuerdan estos hechos ni siquiera saben que ocurrieron y estuvieron cuatro años sentados o arrodillados ante las FARC en Cuba para desarrollar esto que los mismos bandidos venían hace 30 años imponiendo ahora acaban de nombrar otra comisión para iniciar negociaciones con Iván Márquez nos preguntamos ¿será que todos esos personajes que acaban de nombrar inclusive metiendo hasta la organización de oficiales de la reserva habrán leído siquiera este show que pasó en Caracas que llegaron a la segunda ronda de un acuerdo sobre cese al fuego perdón de un acuerdo de paz en la cual cerraron dos ciclos de conversaciones largos pero no se ponían de acuerdo con lo elemental que les decía fuego porque para el ELN que les cese al fuego significa que los dejen hacer lo que da la gana en su región y para el Estado significa que los bandidos se desmovilicen y ahí jamás se van a poner de acuerdo ¿qué lectura podría hacerse de que se anunciara la creación de una comisión internacional vendedora de paz y cuál es el destemplado comunicado conjunto de la coordinadora que diría Simón Bolívar y los delegados del gobierno Gaviria al término del estéril final de la segunda ronda de conversación en Caracas pues eso demuestra politiquería impreparación inmadurez política y traición al país no significa otra cosa distinta porque termina la segunda ronda en Caracas sin ningún acuerdo las FARC y el ELN y el EPL imponiendo que tenían que dejarlos ir a la asamblea constituyente protegidos por el Estado a que ellos impusieran lo que quisieran si se cumplía seguían armados y si no se cumplía también pero que esa era la forma de ellos de ver el cambio del país y por otro lado la comisión había que reemplazarla porque según ellos eran incapaces los que estaban del gobierno allá negociando con ellos y en tercera medida que el cese al fuego tenía que ser era como ellos decían y no como debía ser y ni siquiera que porque el gobierno les dijo que los concentraba inclusive se publicaron unos sitios unos sitios que decía tal cuadrilla se reúne en tal parte y el ejército monta seguridad alrededor y pues naturalmente eso que les iba a gustar a los bandidos eso no era parte del negocio entonces se inventó el señor Gaviria otra jugada de esas inteligentísimas como cuando Pastrana se inventó la comisión de notables en el Caguán que era la señora María Mercedes la esposa del director del colombiano muy buena persona pero no tenía la menor idea de estas cosas y le acompañaban un tal Pinzón que era del Partido Comunista y Carlos Lozano que era de las FARC el famoso director del Pasquimbo es proletaria que ya murió entonces aquí pasó lo mismo Aimo dice que crearon una comisión veedora del cese al fuego que no existía imagínense ustedes esa cosa y trajeron gente internacional a eso sí a pagarle las grandes sumas por el Estado colombiano dice que a verificar lo que no se había pactado entonces ese anuncio del periódico del gobierno a los periódicos contrasta completamente con la declaración conjunta que la transcribimos aquí textualmente la vemos y publicada por el diario El Tiempo y otros periódicos colombianos etcétera está aquí en pantalla donde el gobierno nacional se arrodilla completamente ante los bandidos y termina dándoles la razón en lo que dicen de manera indirecta y reconoce que el cese al fuego hasta ahora es un proceso en desarrollo pero al mismo tiempo está diciendo sin haber acordado nada con ellos que ya hay unos veedores internacionales nombrados ¿qué explicación tiene eso? pues que es una payasada que es un irrespeto con los colombianos y que nadie le ha puesto el cascabel al gato en torno a ese punto tan crucial mi coronel ¿tenía alguna lógica o algún beneficio para Colombia la absurda creación de veedurías o comisiones para verificar el cese al juego mientras que en la mesa no se avanzaba nada al respecto y por el contrario como lo acabamos de ver los narcoterroristas de la coordinadora guerrillera seguían destruyendo el país pues mi coronel lógica ninguna explicación menos que la única explicación válida aquí es el afán del señor Gaviria de sacar réditos personales de eso al costo que fuera sacrificando el país entonces volvieron a publicar al día siguiente otra noticia que ya se han definido quién eran los integrantes de esas comisiones y el mismo periódico El Tiempo lo titula ustedes ven definidas veredurías para el cese al fuego no acordado es que hasta el título es cantinflesco ¿cómo así que se define una vereduría para algo que no se ha acordado? y todo el cuento del señor Gaviria era que como iba eso tan viento en popa o sea una versión completamente falsa de lo que estaba ocurriendo entonces el señor Gaviria decía que se iba viento en popa él se estaba anticipando ya a que en el momento que se pactara definitivamente en la agenda ya tenía los delegados pero eso era pura politiquería y que esas comisiones iban a estar integradas por expresidentes y por notables no sabemos notables en qué notables en arrodillarse ante las farseras y expresidentes imagínense ustedes la posición de Virgilio Barco y César Gaviria y ya por su avanzada edad y decían que Barco parece hasta de Alzheimer se aseguraba que se podía esperar de ese par de personajes que han sido laxos e ineptos frente a las fars algo se podía esperar de Turbay que ha sido de mano dura con ellos o qué podían esperar ustedes de Alfonso López imagínense ustedes semejante personaje entonces es lo que había es lo que nos tocaba y es la desgracia que estaba padeciendo Colombia en ese lado y luego todavía tiene el señor Gaviria el descaro decir que de esas comisiones nacionales e internacionales se iban a derivar unas comisiones regionales para un cese al fuego que el mismo periódico gobiernista estaba diciendo que no estaba pactado nada y no estaba acordado o sea show mediático nada más y coronel escuchemos entonces con reverencia un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas del narcoterrorismo comunista contra Colombia en particular de los miles de asesinatos ordenados por cabecillas de grupos bandoleros y luego narcoterroristas en nombre del partido comunista y otras agrupaciones políticas las víctimas Amén. 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 Mi coronel, la reflexión es para el día de hoy. La reflexión al episodio 563 de Fundel, jueves 13 de junio de 2024, que trató del contundente golpe de la decimotercera brigada a las estructuras nacionales del ELN en el municipio de Bacatativá, Cundinamarca, en junio de 1991. Objetivo Colombia. Objetivo Colombia. Objetivo Colombia. Objetivo Colombia. Objetivo Colombia. Objetivo Colombia. Por eso allí no podía faltar Domingo Laín. Objetivo Colombia. 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 En 1558, lo recordemos mejor, del día 5 de junio pasado, que trató de la muerte en combate de la terrorista Claudia Isabel Escobar Jerez, del ELN en Santander, en un escrito en el periódico del diario El Tiempo de mi general Samudio Molina, para ese entonces comandante del ejército, él manifestaba que la guerrilla de Colombia no eran más que simples delincuentes, ni más ni menos, pues desde mucho tiempo atrás el actuar bárbaro de estas agrupaciones así lo han demostrado, y si acaso ha habido un cambio en ellas es el que además de bandidos son desalmados terroristas que en un país llamado civilizado deberían estar condenados y dárseles el trato de delincuentes y terroristas y en consecuencia hacerles responder penalmente como tales, pero no, es una inveterada costumbre de todos los grupos terroristas que mientras hablan de paz, como quedó demostrado en este episodio, paralelamente están atacando al Estado colombiano, mientras tanto los gobiernos como aquel, el del señor Gaviria, han sido laxos y débiles para defender el país. Veamos, para hablar de que son delincuentes, El Código Penal colombiano en su título 18 contempla los delitos contra el régimen constitucional ilegal, que son la rebelión, la sedición y la azonada, no más. Citemos como ejemplo solamente el artículo 467 que trata de la rebelión, reza así, los que mediante el empleo de las armas pretendan derrocar al gobierno nacional o suprimir, modificar el régimen constitucional o legal vigente, incurrirán en presión de seis a nueve años. Pues sí, muy pocos, ¿no? Muy poca la pena. Y multa de cien a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pero bueno, eso es lo que dice el Código. Con lo anterior se quiere significar que el artículo anterior no dice, no dice, los que mediante el empleo de las armas, empleo del terrorismo, secuestro extorsivo, desaparición forzada, acto sexual violento, tráfico de estupefacientes y otros pretenda derrocar al gobierno, incurrirán en delito de etcétera. No, ningún delito de los anotados arriba, aún el de la utilización de uniformes y prendas militares, este último se discutió en el Epictorio 560 del 7 de junio o gaño. Ninguno de ellos es subsumido por el delito de rebelión y en consecuencia cada uno de estos delitos debe penalizarse por separado. Claro, en concurso, según la modalidad. Por lo tanto, en el caso de los llamados procesos de paz, ni legal ni constitucionalmente, deberían llevarse a discusión en las mesas de negociaciones estos delitos que no son políticos. Pero resulta que en el proceso de paz Fars Santos de 2016, por cierto, no reprendado por el constituyente primario, mediante una teoría traída o llevada de los cabellos, se acordó que la rebelión subsumía el delito de tráfico de estupefacientes con el fútil argumento de que los negociadores terroristas necesitaban esa financiación para llevar a cabo sus propósitos insurgentes. Resulta que ninguna institución pública, privada, académica, política, colegios de abogados se opuso a ese desabrupto jurídico, según se dice, propuesto por el fiscal de esa entonces, Eduardo Montalegre, del que aún no se sabe bajo qué figura jurídica fue incluida en dichas conversaciones esta propuesta. Por eso ya escuchamos en estas estultas conversaciones preliminares del proceso de paz a uno de los terroristas manifestando que ellos necesitaban extorsionar, oígase bien, necesitaban extorsionar para financiar sus proyectos, meros artilugios y trapacerías consentidas por todos y más por quienes aceptan hacer parte de ese pernicioso juego llamado proceso de paz, engañando al pueblo colombiano, lo que por otra parte le cuesta al país una millonada. Mientras tanto, la institución militar se ha quedado sola en esta desigual lucha y valerosos soldados entregando sus vidas por este país. Es la tarea de Fundel seguir escribiendo y difundiendo la historia relacionada con el conflicto armado y su origen en Colombia, que como hemos visto, ha sido y sigue siendo político. Por esa razón, la solución tiene que ser necesariamente política. Mi reflexión, gracias y feliz día. Muchísimas gracias, mi coronel. Muy acertada su reflexión desde el ámbito jurídico, ético y sobre todo lógico del mal manejo que se ha dado por parte de los diferentes gobiernos a esta realidad. Y al mismo tiempo, como usted lo dijo al principio, la relación tan descarada y siniestra de sectores radicales de la Iglesia Católica que no están identificados con la misión pastoral que impone a los clérigos servir a la sociedad, sino que desprestigian a los buenos clérigos y se unen con bandidos y terroristas para hacerle daño al país. Mucho por seguir analizando, tema complejísimo. Esto es un episodio histórico que está prácticamente oscuro, estaba tapado por la publicidad del señor Gaviria, pero afortunadamente están los hechos escritos y corroboran la gravedad de los sucedidos sin que se haya tomado las medidas que se deben tomar y que corresponden en un estado de derecho que supuestamente nos defiende a los colombianos de las acciones de los delincuentes y los malos ciudadanos. Llegamos al final del ejercicio. A todos, muchísimas gracias. Esperamos que mañana, perdón, que el lunes retomemos el ejercicio ya que mañana no habrá actividad de la memoria histórica ni videoconferencia. Y esta noche tendremos a una comisaria de la Policía Nacional que está haciendo un interesante trabajo en favor de las reservas de la fuerza policial que nos viene a explicar cómo desde esa óptica también se trabaja en favor de Colombia. A todos, mis gracias y que Dios nos siga bendiciendo. Gracias y buen día para todos. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos. Gracias, coronel. Muchas gracias para todos. Feliz día para todos.